Es muy posible que la idea que tengas de los hallazgos paleontológicos en un yacimiento pertenezcan todos a la misma subdisciplina, ¿sí? Piensa, ¿qué fósiles te vienen a la mente los primeros? Esqueletos de dinosaurio, caparazones de amonites, trilobites, huesos de mamuts… Todos ellos no dejan de ser restos de animales, de modo que se encuadran todos dentro del estudio de la paleozoología. Ya hemos visto que la paleontología es el estudio de los restos directos e indirectos de seres vivos del pasado que nos llegan dentro de las rocas sedimentarias. Y según el tipo de ser vivo que estudiemos, esta paleontología se puede subdividir en subdisciplinas. Por ejemplo, ya vimos que del estudio de los restos vegetales se encarga la paleobotánica. Del mismo modo, del estudio de los restos animales se encarga la paleozoología. En el caso de la paleontología, los estudios paleozoológicos son los más populares y los que más se llevan a cabo en los yacimientos. Gracias a que muchos animales tienen partes duras o mineralizadas, estas partes se conservan fácilmente al quedarse enterrados, y así podemos tener una buena representación de los animales que vivían en una zona, y así reconstruir la fauna de los ecosistemas del pasado. Desde los yacimientos paleontológicos más antiguos o los más cercanos podemos ver cómo esta fauna va cambiando, desde ecosistemas muy diferentes a los actuales, y a lo largo de millones de años, a través de evolución y extinciones, estas faunas van cambiando junto con la flora, y se van pareciendo cada vez más a los que tenemos en la actualidad. Los estudios paleozoológicos se encargan del estudio de los restos de animales, de todo tipo de animales, y estos tipos o filos de animales son muchos, hay más de 30, y de esos 30 los vertebrados solo formamos parte de uno. Los moluscos, el grupo al que pertenecen los cefalópodos como los pulpos, o los bivalvos como las ostras, son otro de estos filos, los artrópodos, grupo al que pertenecen los insectos, o los crustáceos como los cangrejos, son otro de estos filos. De manera que los estudios paleozoológicos pueden llegar a ser muy diversos, especialmente en yacimientos de origen marino. Sin embargo, en los yacimientos de origen continental, los restos animales más abundantes son los restos de vertebrados. En el caso de los restos de animales de hace 10.000 años o menos, aunque no sería competencia del estudio de la paleozoología por su poca antigüedad, por no poder considerarse fósiles, sí que son estudiados en el margen de los estudios arqueológicos. Además, el estudio de los restos de fauna que aparece en yacimientos arqueológicos nos puede dar muchísima información acerca de la relación entre los humanos y los animales hace mucho tiempo, ya sean las faunas que cazaban o criaban. En estos casos, hablamos de estudios de arqueozoología o zooarqueología. El estudio de los restos de animales que aparecen en yacimientos paleolíticos nos permite conocer qué tipo de animales cazaban nuestros ancestros del Pleistoceno. Y con el proceso de neolitización y el paso a una economía de agricultura y ganadería, podemos llegar a saber qué especies se empezaron a domesticar o qué especies se criaban para sus diferentes usos. Podemos incluso ver qué cambios han experimentado estas especies a lo largo del tiempo y su cría selectiva. En estos estudios confluyen la paleozoología, la zoología en sentido estricto, la anatomía comparada y la arqueología, y son un reflejo más de la interdisciplinaridad de nuestras ciencias en pleno siglo XXI. Interesante, ¿verdad? Pues si te interesa esto no puedes perderte el resto de vídeos que estamos preparando en este canal. Así que corre a suscribirte, a darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vayamos subiendo y no olvides seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y no te olvides de consultar nuestra página web en la que vamos actualizando con las noticias de paleontología y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia gracias a la arqueología y la paleontología. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video!